Hay un episodio en 30 Rock donde el personaje de Tracy Morgan lidera una protesta de idiotas para luchar por los derechos de las personas que no son inteligentes en el área del cerebro o algo así. Es un episodio divertido, pero lo que realmente lo hace fríamente hilarante es la actuación de Denise Richards. Por supuesto, ella se interpreta a sí misma en esta aparición especial y muestra al mundo que tiene un sentido del humor absolutamente maravilloso sobre su imagen pública, lo cual creo que se puede resumir con este clip que te voy a mostrar justo ahora. ¿Ven? Es hermosa y es divertida, pero últimamente parece que no hemos visto mucho de ella desde finales de los 90, que estuvieron llenos de cosas salvajes. Denise Richards es una actriz cuyo tiempo en el centro de atención parece haber pasado. Pero como muchas caras bonitas antes que ella, de alguna forma la señorita Richards ha demostrado ser más que una cara bonita al ayudar a dar vida a algunas películas muy interesantes y divertidas series de televisión. Denise Richards tuvo que luchar mucho para mantener su primer papel importante en Starship Troopers, temiendo que la despidieran en cualquier momento, pero pues no fue así, y en realidad logró triunfar en la tierra de Hollywood Land. Y como lo hizo con su primer papel importante, Richards ha luchado duro para mantenerse y tomar el control de quién sería y cómo sería representada en los medios. Así que mejor vamos a descubrir, pues, ¿qué carajo sucedió con Denise Richards? Pero para entender realmente qué sucedió con Denise Richards, debemos comenzar por el principio, y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños, en 1971 en Illinois. Esto puede ser una sorpresa para todos, pero Denise Richards fue votada como la chica más guapa en su escuela secundaria, lo que naturalmente la llevó a una carrera de modelaje después de graduarse. Fue un éxito instantáneo viajando por el mundo para sesiones fotográficas y obteniendo grandes promociones y portadas de revistas. Estaba en todas esas revistas que yo no leo, con pequeños pero memorables papeles en programas de televisión como Married with Children, Eerie Indiana, y 90210. Richards causó suficiente impresión para conseguir su primer papel en una película. Una película llamada Loaded Weapon 1, que es una satira absolutamente hilarante del género de acción. Al año siguiente consiguió un papel protagónico en Tommy y el T-Rex, ¿sí? Y en ella, ella quiere involucrarse románticamente con un... con un dinosaurio. Bueno, no cualquier dinosaurio, un dinosaurio robot. Bueno, no cualquier dinosaurio robot, un dinosaurio robot interpretado por Paul Walker. Y sí, Tommy and the T-Rex es simplemente ridícula hasta el punto de ser genial. Ve a verla ahora antes de que se extinga. Bueno, esto la llevaría a una participación de tres episodios en Melrose Place en el 96, y aparecería en algo llamado Nowhere. Pero luego, el maestro cineasta, Paul Verhoeven, la eligió para Starship Troopers, su primer papel protagónico importante. Ella es infinitamente encantadora, carismática y un poco ruda en esta película, mostrando que puede mezclar comedia y acción. Y su casting es perfectamente adecuado porque, bueno, ya sabes, esta película también es una sátira de la propaganda de guerra y del fascismo y de, bueno, todas esas cosas dictatoriales. Así que necesitaban a estas personas de aspecto perfecto para transmitir el mensaje. Es un casting perfecto, y me tienes en cuidado lo que ustedes digan, chicos. I know that's not what you wanted to hear. Y por ello ganó el premio Black Buster Entertainment a la actriz revelación femenina. Denise Richards era ahora un hombre de cartel, coprotagonizando el intrincado thriller erótico Wild Things en 1998. Ella y la película son diabólicamente deliciosas, con una actuación sorprendentemente efectiva. Ahora, Richards estuvo a la altura de su reputación con la subestimada comedia de 1999, Drop Dead Gorgeous. Una vez más, este es un casting perfecto para Denise Richards, interpretando a una reina de belleza que tiene una escena de muerte bastante elaborada. Y sí, su rostro bonito mezclado con su sentido del humor es perfecto para el tono de esta película, Drop Dead Gorgeous. Y ese mismo año, Denise Richards se convertiría oficialmente en una chica Bond. Ya saben, una de las chicas que une sus bondades con Bond. En la película The World Is Not Enough, interpretando a la torpemente nombrada Christmas Jones, es como el mejor y peor nombre de chica Bond de todos los tiempos. Y a pesar de tener todo para interpretar a una chica Bond, esta película y Denise Richards fracasaron. Porque, pues por alguna razón, el público no podía tomarla en serio como una psiquiatra nuclear. ¿O es una psicóloga, psicóloga física? ¿Esa es la forma correcta? ¿O es una psicóloga atómica? Y con ello, vino un premio Razzi a la peor actriz de reparto. Y bueno, ante todo la honestidad, ella sí, sí fue la peor de todo. Pero estoy seguro de que tú no podrías hacerlo mejor. ¿O sí? El 2001 vio un cambio en la carrera de Denise Richards, todo gracias a su fallido intento de ser chica Bond, tomando el papel principal en la algo floja película slasher, Valentine. Hay un asesino y pues es el día de San Valentín. ¿Entiendes la lógica? Ese mismo año, vio una película llamada Good Advice, donde tomó el mal consejo de enamorarse de Charlie Sheen, con quien también aparecería en un arco de Spin City. Y se casaría al año siguiente y vivirían felices para siempre, hasta que rompieron dolorosamente. Una señal segura de que un talento anterior se ha enfriado, curiosamente, es conseguir demasiadas películas. Como que muestra que necesitas trabajar. Solo en el año 2002 se vieron cuatro películas de Denise Richards. Una película de Gangsters llamada Empire, con John Leguizamo, dos comidias románticas sin cerebro, The Third Will y You, Stupid Man. Pero luego estuvo Undercover Brother, donde es increíblemente atractiva, como una asesina del estilo White Sheet Devil. Y sí, este personaje de Undercover Brother en realidad es el tipo de papel en el que realmente sobresale. Como que entiende el chiste. No es que Undercover Brother sea una buena película, pero desearía que hiciera más películas como esta. Sale. Cinco años antes podría haber tenido un papel más jugoso en Love Actually, pero ahora, debido a que su estrella había caído un poquito, había sido relegada a un pequeño papel en una de las muchas subtramas de esta muy buena película romántica navideña. Aunque es más digno que su cameo en Scary Movie 3 chispas. Y también tuvo una participación de tres episodios en Two and a Half Man, que era como el programa más grande en ese momento y presentaba a su esposo Charlie Sheen. Y sí, para este momento, lamentablemente, Richards era vista más como la esposa de Charlie Sheen que como, pues ya sabes, Denise Richards, lo cual es desafortunadamente desafortunado. En 2004, vio una película llamada Whore y algo llamado Elvis Has Left The Building. Pero más importante para su grupo demográfico clave fue un pictórico desnudo en esa revista que nunca he leído que se llama Playboy o algo así, mostrando que sería sexy en sus propios términos. Y esto es algo que continuaría construyendo. La idea de que Denise Richards es Denise Richards y que será una superestrella y hará lo que tenga que hacer para mantenerse en la discusión. Bueno, casi todo lo que tenga que hacer para mantenerse en la discusión, o sea, tampoco tanto. Pero, ¿sabes qué? A pesar de todo eso, Denise Richards no era superficial, nunca lo fue. De hecho, usó su apariencia y su poder y su fama para el bien, apoyando muchas organizaciones benéficas para diversas causas como, pues como la adopción, el sida, el cáncer, el hambre, todas esas cosas horribles. Las arregló todas porque podría resolver el hambre en el mundo con uno de sus pasteles de ruby barbo de cinta azul. Luego, finalmente, Denise Richards solicitó el divorcio, alegando que Charlie Sheen le hizo amenazas de muerte e hizo, pues, un montón de otras cosas clásicas de Charlie Sheen, según dicen. Y para el año siguiente, el divorcio se finalizó. Denise Richards ganó la custodia total de sus hijas. Este movimiento de poder, supongo, impresionó a UPN, quien desarrolló una telenovela llamada Sex, Love and Secrets, solo para Denise Richards. Y a pesar de perder brillo como atracción principal, esto mostró que aún tenía una chispa. Moxie, creo que le dicen, así es como la llaman. El año 2008 trajo Blunt and Blunder junto a Pamela Anderson y un papel secundario en Jolene. Pero más importante para su continuación en el centro de atención de la lista D o la lista C, o bueno, no lo sé, consiguió su propio reality show. Bam, bam, bam. Bueno, supongo que no hay nada más grande que eso. Se llamaba Denise Richards It's Complicated, que en realidad pues no era tan complicado en lo absoluto. Era solo otro reality show estilo tabloide, nada especial. O sea, no es que Denise Richards no sea especial, porque sí lo es. Don't change the subject. En el año 2009 tuvo Finding Bliss y Deep in the Valley, interpretando a un personaje llamado Bliss en ambas películas, mostrando su verdadero rango. Lo siento. Top off. Ese mismo año se inscribió en el escaparate de las ya fueron, Dancing with the Stars, siendo eliminada en segundo lugar. La primera parte de los años 2010 tuvo una mezcla de éxitos y de fracasos, como la comedia Blue Mountain State, que comenzó como un papel recurrente, pero fue tan buena que se convirtió en un papel protagónico. Así que, bien por ella, también hubo Cougars Incorporated de video casero y su primer libro de memorias, The Real Girl Next Door. Luego, de alguna forma, se involucró en Maddie's Witness Protection, una película de Tyler Perry, y sorprendentemente consiguió un papel invitado en la sitcom de reemplazo de Charlie Sheen, Anger Management, que, bueno, trató de hacer que su comportamiento peligroso y desquiciado de sangre de tigre ganadora, pues fuera divertido. ¡Me leo Sheen! ¡Me leo! ¡Me leo! ¡Me leo! ¡Me leo! En el mejor de los casos, al menos mostró que ella y Sheen estaban en buenos términos, de alguna forma, al menos lo suficientemente buenos como para obtener un gran cheque de televisión. Pero, sí, como sabes, Charlie Sheen siguió cayendo en espiral, y para el año siguiente, Denise Richards fue confiada con la custodia temporal de los hijos de Sheen, los que tuvo con Brooke Mueller. Eso solo muestra lo buena y cariñosa persona que es Denise Richards. Cuando los hijos de Charlie Sheen la necesitaron, los hijos de Charlie Sheen que no eran de ella, cuando necesitaron su ayuda, ella dio un paso adelante e hizo lo correcto. Así que, bien por ti, muchacha. ¡Tú eres la que está ganando! Luego haría un poco más de televisión, como Twisted de ABC, Family y Vanity en 2015. También se juntaría con algunos compañeros caídos en desgracia, como William Baldwin y Tom Arnold en una película navideña llamada Christmas Trade. Richards continuó apareciendo en roles tanto principales como pequeños en varios géneros, desde el drama hasta la comedia, el horror y el musical. Todos con títulos que realmente pues no registran. Ya sabes, son películas de las que nunca has oído hablar. Y si no me crees, te lo voy a comprobar. Dime si recuerdas alguna. A Life Lived American Violence American Satan A Violent Man Saturday at the Starlight The Toy Box Destined to Ride The Prayer Box First Born Adventures of Dully and Spanky y My Adventures with Santa. Podríamos seguir y seguir y seguir, pero solo señalaré aquí que protagonizó cinco películas en 2020. Y como dije, protagonizar cinco películas puede que suene bien, pero en realidad es una señal de que estás un poco desesperada y necesitas el trabajo. O tal vez no, no lo sé, eso es lo que dicen. Denise Richards apareció también en las temporadas nueve y diez de The Real Housewives o Beverly Hills, que es un reality show, ¿verdad? O sea, las cosas que suceden allí son realidad, ¿no es cierto? ¿No? Ganó elogios por ser sencilla, algo que nadie jamás le ha negado. A partir de allí interpretó a una madre soltera en la telenovela The Bold and the Beautiful, un papel que duró hasta el año 2022. Pero ahora escuchen esto, es material de comentarios. Recientemente, esta ex chica Bond ha sido abierta sobre cómo no cree que James Bond deba ser reemplazado como mujer, lo cual, aparentemente, según los comentarios en otras redes sociales, resulta que es la opinión más odiosa que cualquier persona podría tener sobre el planeta Tierra. Pero si, Denise Richards se mantiene firme y dice que James Bond debería ser un hombre, ay Dios mío, qué opinión tan controversial, ¿por qué dirías algo tan controversial pero tan valiente al mismo tiempo? Pero eso fue noticia, eso, realmente eso fue una noticia que ella dijera eso y pensara eso, eso es digno de las noticias de hoy en día. Bueno, hay algo que admirar en Denise Richards, claro, no es la Denise Richards de Wild Things o de Starship Troopers, pero, ¿sabes qué? Pues tampoco lo eres tú y ¿sabes qué? Ella ha mantenido una calidad distintiva que realmente no muchas ex símbolos sexuales tienen adaptarse. Ella sabe también como los chicos que tenían sus postes en sus paredes que no está donde estaba hace 20 años, pero ¿sabes qué? Pues tú tampoco, ni tú, ni tú, ni tú tampoco con esos platos que no has terminado de lavar. Pero ella, ella sigue siendo increíblemente hermosa, ¿sabes qué? Los rumores son reales. Denise Richards es quien quiere ser Denise Richards, sea lo que sea que eso signifique. Ella es segura de sí misma, es hermosa, es cariñosa, es consistente y tiene un maravilloso sentido del humor. Y sí, puede que nunca vuelva a ser una atracción de taquilla, pero, pues, quién sabe, cualquier cosa puede pasar en la tierra de Hollywood Land. Pero aún así, puedes contar con todas esas cualidades hasta el día de hoy, las diré de nuevo. Es segura de sí misma, es hermosa, es cariñosa, consistente y tiene un maravilloso sentido del humor y también es muy talentosa y somos muy amigos. Así que, bueno, a nadie debería importarle una sola baba de perico lo que sucedió con Denise Richards porque ella está muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!